Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo posible regreso de la parva del viejo y entre otras novedades Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta pagina llamada más blazefire y canjea más de 100 diamantes Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame en este video porque te voy a saludar para un próximo video Muy sencillo gente, muy sencillo, iniciamos, iniciamos este épico video de novedades Vamos a hablar de varias novedades, pero primero, primero que todo, vamos a estar hablando de la barbita del viejo Pero antes que todo, también te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes Para seguir creciendo en este épico canal, mi gran, en este épico canal Bueno gente, ahora si, ahora si, hablemos, hablemos de la épica barbita del viejo Que es la que está pidiendo muchísimo a la gente actualmente Es la máscara del viejo que estamos viendo aquí en pantalla, se puede usar con personaje de hombre y personaje de mujer Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo regresaría esta épica barbita del viejo? Esta barbita del viejo ya tiene muchísimo tiempo de que no regresa Anteriormente regresaba a cada 3 meses o cada 4 meses, se metaba la lengua Pero ya tenemos hace como 9 meses que no regresa la barbita del viejo Bueno la gente se pregunta, ¿en qué posible evento va a estar llegando? ¿Cuándo posiblemente esté llegando? Y la gente pregunta también, ¿va a llegar gratis? ¿Llegaría gratis la barbita del viejo? Eso es lo que se está preguntando la gente actualmente Bien sabemos cuándo llegó por primera vez, estuvo llegando de una manera totalmente gratis para poderla conseguir Pero para esta ocasión lo más seguro que no regrese gratis Lo más seguro que regrese en el mismo evento que ha llegado anteriormente en el evento de Torre del Rey Siempre termina llegando de esa épica manera Pero bueno, vamos a ver cómo llegaría próximamente Pero lo más seguro, les digo, lo más confirmado Es que llegue de esta manera que estamos viendo en pantalla en el evento de Torre del Rey ¿Pero cuánto cuesta en este evento? Les seguí de seguro también te estarás preguntando eso Bueno, cuesta como 900 y algo de diamantes Ese es el evento y ese es el costo de la barbita del viejo para podértela sacar Pero también otra cosita interesante que pasa siempre en estos eventos Y luego también es lo llamativo Que llegaría con un nuevo paquete de skin ¿A cuál la skin estuviera llegando con el regreso de la barba del viejo? Como vemos aquí en pantalla llegó otro paquete de skin Cuando llegó en su tiempo también por esta temporada La barbita del viejo Pero la gente, como bien te comento, se preguntaría ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaría? Pero no, bueno, bueno, no ¿Cómo llegaría? ¿Con qué skin llegaría? Y bueno, pues aquí vamos a ver unos pequeños skins O unos skins que posiblemente lleguen con este próximo regreso de la barba del viejo Y también posible regreso del emote Pio O ya sea del emote Frecciones Pero bueno, vamos a ver qué pasa Lo más seguro solamente regrese la barbita del viejo Bueno, gente, como bien te comento Llegaría con un nuevo paquete de skin Y los nuevos paquetes de skins son posiblemente estos que vemos aquí en pantallita Es un skin, la verdad, algo llamativo Algo interesante Me gusta y se ve épicado para hacer tus combinaciones Como vemos aquí en pantalla Vemos otro paquete de skin que también está Bueno, es nuevo y no ha llegado al juego Y con esta llegada de este evento Lo más seguro lo estén lanzando conjunto con este evento Y la barbita del viejo, ¿verdad? Para poder conseguir este paquete de skin Y esa épica barbita del viejo Otro paquete de skin que también es posible que esté llegando En este regreso del evento de Torre del Rey Pero bueno, gente, vamos a esperar para estas próximas semanas De este mes de marzo Posiblemente esté regresando la barbita del viejo Por esta temporada del mes de marzo Solamente hay que esperar porque la verdad Ya tiene muchísimo tiempo que no regresa Y como bien te comento Anteriormente la regresaban cada tres meses O cada cuatro meses Pero actualmente ya tenemos nueve meses que no regresa Pero bueno, vamos a ver qué pasa Si regresaría para estas próximas semanas De este mes de marzo Pero bueno, gente, en otras novedades Mi crack, hablemos, hablemos también De los cuellos de tortugas Cuellos de tortugas He visto que se han confirmado en esta semana Para varias regiones Lo más seguro que para nuestra región Va a llegar para esta nueva semana Que se me traba la vengua Para nuestra región lo más seguro Llegaría para esta nueva semana Los cuellos de tortugas Ya sea en este mismo evento O ya sea en evento de Torre del Rey Como ya han llegado anteriormente a nuestra región Siempre terminan llegando en evento de Torre del Rey Todo lo épico, mi gente No es tan caro, pero sí es un poquito caro Me entiendes, me entiendes, me entiendes Así cuesta como novecientos y algo de diamante Sacarse este cuello de tortuga También llegaría el blanco en este mismo evento Lo más seguro Pero bueno, si llegaran a los que hayan lanzado junto Lo lanzaría en evento de ruleta mágica Como llegó el de Monzonora Aquí, ¿verdad? Aquí vemos el cuello de tortuga Como bien te comento Blanquito Que la verdad está más que fachero Me crea que está más que facherito Me gusta Se ve epicardo Este épico cuello de tortuga Pero bueno, gente Vamos a ver si llegan en este evento Hoy llegarían en evento de ruleta mágica O en otro evento donde estuvieran llegando los dos Porque arena lo más seguro Lo van a lanzar en un mismo evento Los dos cuellos de tortuga Pero bueno, también Carlos Green Carlos Green se acerca Esto no va a ser una colaboración oficial En el juego que va a haber para todas las regiones Sino que van a lanzarlos próximamente Pues ya sea por diferentes eventos Lo más seguro Me crea que así que para esta nueva semana O para las próximas semanas del mes de marzo Lo más seguro esté llegando ya eso de Carlos Green Variados objetos Ya sea que lleguen pues cositas gratis O ya sea que llegue pues la sudadera Esta de cuello de tortuga Para esta nueva semana Lo más confirmado Se estaría lanzando algo relacionado De esta colaboración de Carlos Green Bueno, gente Otras cositas y otras novedades También la Watpeaker Que falta a llegar de incubadora Es la que vemos aquí en pantalla Es una Watpeaker La verdad que muy destroza todo O sea que destroza Destroza el cráneo en un segundo Tiene velocidad de disparo 2 Parece matralladora Así que la verdad que va a estar muy intenso Mira, va a estar muy intenso Lo más seguro La arena Free Fire También la lancé en este mismo evento Que estamos viendo aquí en pantalla Con la llegada de los King Jan Posiblemente, posiblemente A ver qué pasa para estas próximas semanas Pero bueno, gente Como bien te comento Esa es la épica Watpeaker Que llegaría lo más seguro Ya para estas nuevas semanas Para poderla conseguir En este mismo evento Es una Watpeaker Que es igual como la que tenemos En incubadora Que es igual Literalmente es igual Pero esta la quitaron de ahí Porque estaba mucho detalle Yo creo Y la quisieron lanzar En otro evento más caro ¿Verdad? Pero bueno, gente No te das cositas Y en otras novedades Ya se confirmó Cómo va a llegar Ruleta de los Tokens Todos los premios Que van a estar llegando En este mismo evento Que bien te comento Pues va a llegar Como premio mayor El paquete de skin Y va a llegar Pues como premio secundario Digámoslo así Esa épica O Es que tiene un diseño Y un efectito muy buenardo Aquí vemos un poquito El evento De cómo se va a estar viendo Y bueno Ahí estamos viendo Pues la Oz Ahí estamos viendo También pues El paquete de skin Les digo Este no es un evento Muy caro La verdad que está Muy sencillo Sacarse las cosas En este evento Así que Te lo recomiendo Si es que quieres Sacarte el skin O ya sea la Oz ¿Verdad? Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Y activa la campanita Dejo una meta De 200 likes Y ahora sí que no Para el siguiente video Muy cracks Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!